Esta canción siempre la anuncio como una canción que... Esta canción se llama Pulpío y la escribí precisamente en enero de 1904 Como entonces se le dijo a los compas amantistas Al comité de manos de los presos y desaparecidos polémicos de Chihuahua A todos los comités de manos de todo México, de todo el mundo A los homosexuales, a las lesbianas A las supuestas grandes mayorías minorías Amasalladas, apachorradas por las supuestas grandes mayorías A mis hijos A todos los nenes y nenas Insumisos Aquí estoy en tres seminarios Un polémio de alegado, sin destino Disidente como un equivoco de error Un loco, un transgresor, un mal paridón Con los tornos apretados, con la carento de Sina Y este amargo en la saliva ¡Uh! 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 Me he estado aquí Supuesto de a ti ocultamente con todo otro deluor ¿ices por qué? Pensando en ti tratando de ser otro pero el mismo Insurrendo pelo inserido El aval y fugitivo te puso en un gran destino para ti Y que esperas de mí, si jamás me quedara, es que caminó Siempre y firmemente en silencio, con esta soledad y distancia en él Este mundo pires, le plomo, aburrido y fanfarón, perfumador y sonarón Y estoy aquí, oculto en el rincón del otro día Pensando en ti, tratando de ser otro, pero ahora mismo El sorrento pez, serio, viene mal y fugitivo, pero se no te lo destino para ti No pasa nada de la Administración Nacional de Navarro. Muchísimas gracias.